El tema de un sutil proyecto de ley para blanquear dinero, básicamente premiando e incentivando a aquellos que de buena fe digan sí, mirá, te escondí dinero en el exterior, pero además incentivando, y que esto es lo curioso, a denunciar, fiscalmente incentivando, a denunciar a aquellos que tengan información de gente que haya evadido el fisco argentino, llevándose capitales afuera. Casi una obsesión del kirchnerismo, la evasión impositiva, la fuga de capitales en sí. Y en el medio del acuerdo con el Fondo Monetario, las dudas eran, ¿cómo vamos a salir de esta división que generó en el kirchnerismo? Bueno, se sale uniendo fuerzas un impuesto para aquellos que evadieron fiscalmente a Argentina, que fugaron sus capitales al exterior, y con ese dinero, dice el kirchnerismo, vamos a pagar la deuda, la nueva deuda contraída con el Fondo Monetario. Y Cristina dio su opinión en redes sociales mediante Twitter. Con este tuit, vamos a verlo. Ahí está entonces el tuit de hace un ratito nomás, de Cristina Fernández de Kirchner CFK Argentina. Recibí en el Senado de la Nación a Mark Stanley, embajador de los Estados Unidos, conversamos sobre distintos temas de interés común, lavado de dinero, trata de personas y derechos humanos, y además le solicité la colaboración de su país con el proyecto de ley que presentaron hoy los senadores del Frente de Todos para crear un fondo nacional para la cancelación de deuda con el FMI con recursos recuperados en el exterior. Atención al verbo, atención a la acción. Recursos recuperados en el exterior del lavado de dinero y elevación. Más que un nuevo impuesto, esto aparece como una penalidad a los que tienen fondos no declarados en el exterior. Claro, y en un ratito te vamos a mostrar el número del día. Básicamente el número del día es la percepción que tiene este gobierno de cuánto dinero hay de argentinos fuera del país sin haber sido declarado en Argentina. Con lo cual, sin pagar los impuestos en Argentina. Teniendo presente esto que te estamos diciendo, vos dirás del otro lado, otra vez un blanqueo de capitales, es parecido pero no. Acá hay algunas cuestiones que vale la pena analizar. Parecido pero no tanto. Parecido pero no tanto. ¿Por qué? Porque en realidad se va a pagar una penalidad, una alícuota del 20% a aquellos que levanten la mano de forma natural y digan, sí, yo pequé, yo evadí impuestos acá y fugué dinero al exterior y no te pagué lo que tenía que pagar. El 20% de lo que ellos declaren y se constate tengan en el exterior en capital no declarado, se tiene que aportar al fisco argentino. Ahora bien, si pasaron seis meses, porque esto va a tener un tiempo desde que entre en vigencia esta ley y en esos seis meses te descubrieron, tenían información y vos que tenés tu dinero afuera no lo declaraste, te van a penar y la alícuota que tenés que dejar ya pasa a ser del 35% del total de tus bienes no declarados en el exterior. O sea, por las buenas 20, por las malas 35, esa es más o menos la franja. Exacto, pero hay algo que es interesante. O sea, si no me decís nada, marche preso, no vos, tu platita, 35%. Si me decís, canté, tengo algo afuera, 20. Claro, me arrepentí, sí, sí, te reconozco, me arrepentí. Para que quede claro cuál es el número, más o menos la franja. Ahora tengo un acto patriota, quiero blanquear. Pero te quiero decir algo que me llamó mucho la atención porque me ha pasado de tener otros proyectos de blanqueo de capitales, esto es casi un blanqueo, pero tiene algunas diferencias. En definitiva, busca lo mismo, atrapar ese dinero que está afuera. ¿Qué es el rol ahora del denunciador? Porque si sos testigo de alguien que sepas que evadió al fisco local y que tiene dinero afuera no declarado, o si sos, por ejemplo, una entidad financiera, un banco, y sabés que tu cliente evadió fiscalmente el movimiento en Argentina y tiene fuga de capitales, tiene capitales afuera, podés denunciarlo. Y vos decís, ¿pero por qué harías eso? ¿Por qué vas a traicionar a tu cliente o vas a traicionar a tu hermano, a tu esposo? Porque, y esto va a generar muchas discordias entre familias, te va a vos el fisco a reconocer que el 30% de lo que recupere de ese capital te lo concede a vos. En beneficios fiscales. Vos me denuncias a mí, si yo tengo dinero afuera, Edi, y el fisco te dice, Edi, te reconozco, sos una buena contribución. Es una especie de recompensa a la delación fiscal, algo así. Están promoviendo básicamente, y yo digo, siempre había un titular de la AFIP que muchas veces decía, nuestras principales fuentes de información son siempre los matrimonios que se quiebran, las viudas, y también en los negocios. Ojo, porque esto puede llegar a aprender bastante. Ahora bien, estas son cosas que a mí me llamaron la atención de este texto, que por supuesto todavía le faltan las cosas sutiles de la parte de las herramientas prácticas, pero sí, en principio, es vos a esto. Y un punto polémico, que acá sí le vamos a dar la bienvenida al equipo, y sí quiero charlar con Martincito Angulo, Edi, porque promueve este proyecto de ley, que si bien es desde que se aprueba la ley, y pensando que va a tener mayoría, primero hay que votarla, desde el momento en que se aprueba, en adelante, empieza a regir. Pero promueve para atrás, promueve para atrás, para el pasado, el levantamiento del secreto bancario y del secreto fiscal, que te permite, o le permite a la AFIP, algo que hasta ahora, por ejemplo, en la causa que se está investigando de la deuda contra el Fondo Monetario, para saber quiénes fugaron capitales, no se pudo triangular. Una cosa es levantar el secreto bancario, y otra cosa es a la vez levantar el secreto fiscal. Ahí triangulás el destino del dinero, y es más fácil identificar de dónde salen los fondos y hacia dónde fueron. Y aparte de la data que trae Martín Angulo, y que anticipabas vos, Marce, se reincorpora hoy la verdadera jefa de Tolosa, nuestra querida Rosario Ayerdi, que trae una vez más también las manos llenas de información, entre otras cosas, quién fue el autor de este proyecto de ley que sale del Senado y que Cristina le pidió apoyo, nada menos que al embajador de los Estados Unidos, y saludamos también, por supuesto, a nuestro querido compañero Darío Mirraji. Pero adelante... Equipo completo, entonces. Equipo completo hoy. Y en instantes nada más, que yo ya le voy pidiendo que lo vayan ponchando, porque yo veo sus caras. Casi parte del equipo hoy también. La veo sus caras y ya se empieza a indignar, y lo conozco, y empieza a tomar calor, y se está ruborizando porque no le gusta nada. Seguramente en instantes ya está Javier Milley, con todas sus propuestas, porque estuvimos hablando la semana pasada de si esta economía tan inflacionaria puede salirse con un plan de estabilización que contemple, por lo menos por un periodo, la dolarización. Javier tiene un proyecto o una idea sobre eso, vamos a estar debatiendo de eso, pero el tema del día pasa por lo caliente, la creación de un nuevo impuesto. Y recién le decía, Martín Angulo, ¿cómo andas, Martincito? ¿Cómo va? Buenas noches. Lo hemos hablado en el tema de la causa que vos estás siguiendo de cerca y por la cual también escribís hace tus coberturas. Si tenía o no un sentido verdadero, si se podía llegar a quienes han fugado capital con esta causa que se abrió contra el Fondo Monetario. Ahora, este proyecto de ley busca levantar secreto bancario y secreto fiscal. ¿Hay antecedentes de esto en Argentina? Sí, lo hace la justicia. Muchas veces la justicia pide a distintas entidades conocer, levantarle el secreto fiscal o el secreto bancario a distintas personas para conocer el origen del dinero. La diferencia ahora está en que esto se haría por una ley, o por lo menos eso es lo que establece el proyecto de ley, como para que el Estado directamente pueda salir a buscar a quienes fugaron plata al exterior. A mí me llamó la atención algo del proyecto, que es, primero, todo lo que el proyecto dice que va a penalizar ya está penalizado. El lavado de dinero es un delito. Aquella persona que lava dinero es condenada y desde hace muchos años en la justicia, por propios criterios de la justicia y por normativa, parte de la condena por delito de lavado de dinero es recuperar ese dinero para el Estado. Es lo que se conoce como la recuperación de los activos del delito. No solo en el delito de lavado de dinero, sino también en cualquier delito partribonial, delitos de corrupción. Lo que se fija como parte de la condena es que el Estado recupere lo que esa persona, la justicia entendió que robó. Y el otro punto, ya a nivel como reflexión, ¿por qué una persona traería al país lo que sacó ilegalmente cuando todavía nadie se lo encontró? ¿No? ¿Por qué yo voy a traer la plata que me fugué si nadie sabe que yo la tengo afuera? Bueno, yo no sé cuáles pueden llegar a ser las herramientas hoy del Estado o que pueda llegar a poner si esto se transforma en ley como para poder ir a buscar esos fondos. Hay un punto y diste en la clave, porque si no hubiese sido un blanqueo de capitales más. Edi, hubieran emitido bonos, le hubieran dicho a alguien cómpratelos, es una forma de blanquear dinero. Hemos visto el último blanqueo que hizo Mauricio Macri y que en términos de cantidad de volumen de dinero blanqueado fue exitoso en ese momento, por lo menos sirvió para las arcas fiscales. Hay una diferencia, hay una diferencia. Por eso el número del día y en un ratito lo vamos preparando, Cari, así lo mostramos. El gobierno sale a decir que ya sabe cuánto dinero hay sin blanquear. Y de esta manera, Edi, tienen una herramienta para de alguna manera amedrentar o por lo menos hacer titubear a quien considera que puede estar señalado por haber fugado dinero, sobre todo en la última gestión. Y un punto no menor, el incentivo a quien denuncia que esto abarca también a los bancos. Banco que le avisa a la AFIP, che, mirá que este hizo este movimiento, es banco que va a ser premiado en términos fiscales. Entonces, esa figura que hasta ahora no existió en otros blanqueos, podría, según la perspectiva del propio gobierno, generar algo que no va a generar de por sí este gobierno y que lo sabe. La empatía de la confianza. Déjame que traduzca un cachito de qué estamos hablando, porque yo veo dos patas en este asunto. Una que es económica. A ver, ¿qué necesita el gobierno nacional? Una, necesita plata. Entonces, tiene que ir a buscar los dólares que le hagan falta donde quiera que estén. ¿Y qué otra cosa necesita? Necesita unidad política para afrontar lo que queda del año y sobre todo encarar el año que viene, que es un año electoral y que es lo que no venía teniendo ni exhibiendo y que este proyecto parece que le otorga, porque desde ambos lados, podemos decirle, del gobierno nacional, están impulsando este proyecto con la misma fuerza y los pone hacia el mismo objetivo. Y ahí es donde tiene letra. Rosario Ayerdi en quién fue articulando la letra de este proyecto que todavía no está conocido en su totalidad, Ro. No lo conocimos, incluso lo que conocimos es un comunicado del bloque de senadores que dice que el bloque de senadores en su conjunto presentan este proyecto, pero no es el bloque en su conjunto el que él lo trabajó, sino que hubo un hombre, un hombre clave de Cristina Kirchner y por eso Cristina Kirchner salió hoy a hablar del proyecto en la reunión con el embajador de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque quien redactó el texto, quien estuvo hace semanas detrás de este proyecto es nada más ni nada menos que Oscar Parrilli. Debe ser el hombre de mayor confianza de Cristina Kirchner. Es decir, mientras nosotros esperábamos una carta pública de Cristina, un enojo contra el gobierno y demás, estaban viendo desde el Senado cómo avanzar en contra del proyecto de la deuda, en realidad, porque esto es marcar también de vuelta una oposición en contra del acuerdo con el FMI, pero es lo que vienen diciendo desde el kirchnerismo de hace tiempo, que el ajuste, porque el kirchnerismo habla de ajuste, que significa este acuerdo, que el ajuste no lo vayan a pagar los trabajadores. ¿Y qué dicen con este proyecto? Que el ajuste lo paguen los que lo fugaron. Este es el proyecto que escribió Parrilli, que revisó Cristina Kirchner y que también avalaron los economistas que hablan con Cristina Kirchner, entre ellos el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Hay un punto, Roque, que este gobierno sabía que no iba a surtir el mismo efecto que la anterior gestión, que es que este gobierno no tiene el beneficio de la duda. Con Mauricio Macri el beneficio de la duda estaba sobre todo de cuánto tiempo iba a estar en el poder, si iba a perpetuarse cierta estabilidad de seguridad jurídica. Entonces, en su diálogo constante con empresarios, muchos de los que propiciaron el blanqueo de capitales en el anterior gobierno lograron captar capitales para blanquear, porque había una confianza de que después no los iban a traicionar con nuevos impuestos, que no iba a haber un seguimiento jurídico que pudiera ir en contra y se blanqueó dinero. Tal vez poco alrededor de lo que los argentinos tienen afuera, pero sirvió para las arcas fiscales y fue un shock de divisas que le vino muy bien a la anterior gestión. Este gobierno ya sabía que no lo podía hacer de esa manera. Sabía que la confianza del empresariado no la tiene o la empatía no y mucho menos la estabilidad de la seguridad jurídica. Entonces, ¡BAM! por una figura distinta que es la del punitorio y la de avalar aquel que denuncia a algún amigo o a algún conocedor que haya hecho algo así. Ahora, ojo al piojo, diría mi abuela, porque lo que no tiene este gobierno es mayoría parlamentaria para poder impulsar un proyecto de ley así, facilongo, para que salga rapidito y entre gallos y medianoche. Eso es lo que le está faltando al gobierno nacional. O sea, entonces, este proyecto que puede unificar posiciones, también puede ser que termines no saliendo nunca. Además, recordemos, Edi, que Juntos por el Cambio hizo campaña y después de la campaña dice que no va a votar nada que signifique una creación de impuestos. Que es esto. Ahora, es difícil después de justificar que la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores no voten un impuesto que significa que tienen que pagarlos que fugaron plata. Bueno, ya hubo una posición, Juntos por el Cambio salió a decir que no. De hecho, salió a rechazarlo. Rapidito salieron a decir no. Ya está, no hay ningún misterio al respecto, pero el punto es que ellos consideran que es la creación de un nuevo impuesto, ese es argumento político. Quiero mostrarles el número del día porque le quiero pasar la pelota a Dari en un punto. El número del día tiene que ver justamente, a ver si lo ponemos, con lo que esta gestión considera que los argentinos tienen en el exterior. El número del día es 417.507 millones de dólares. ¿Dólares? Dólares, sí. ¿Pero todo esto es dinero en negro? Sí, bueno. No, 70.000 millones. A ver, 70.000 es lo blanqueado. Este es el total. Este, claro. ¿Qué pasa? Y acá es donde quiero pimponear un poco con Dari y con Eddy. ¿Quién no conoce a alguien o por lo menos de cierto circuito donde haya tenido capital que por ejemplo haya levantado la mano y haya dicho no sé qué bien, estoy muy inseguro, cambio de gestión, no me despira confianza a nadie, me saco la residencia en Uruguay. Y entonces, como el sistema tributario es más amable, vamos a decirlo de esta manera, en Uruguay se paga menos, empezó a blanquear sus cosas afuera y a abrir cuentas afuera. Entonces, de alguna manera, acá va a empezar a chocar. Está blanqueado. Porque, sí, pero acá se presume como una investigación el hecho de haber forzado la residencia en el exterior para evadir lo que genuinamente, por eso digo que falta la herramienta, pero dice lo que es para evadir genuinamente lo que tiene que pagarse en Argentina. Es decir, incluso van a investigar con un intercambio de información con distintos fiscos si esa persona está viviendo en Uruguay y entonces tiene sentido de que pague en Uruguay o en realidad está acá y tiene todo su resorte financiero allá que hasta ahora no era algo ilegal, es algo que se puede hacer. Falta la herramienta y falta una cosita un pasito antes de la herramienta que es la documentación completa que nos lleve a la cifra exacta proveniente de la inteligencia fiscal que haya hecho AFIP u otro tipo de organismos para poder cuantificar más o menos exactamente y a partir de qué personas o personas físicas o jurídicas esa plata está afuera y eso es un poquito más difícil de determinar. Uno puede decir ¿y cómo saben? Si no está blanqueado ¿dónde sale? Bueno, en teoría y según AFIP de los intercambios que hay de información financiera que están ya escritos y ahí es donde le paso la pelota a Dari porque hay un país que no está en ese acuerdo y por eso la foto de Cristina con el representante de Estados Unidos que es justamente Estados Unidos. Ahora, ¿con quiénes sí podrían cambiar información? Depende el tipo de información porque justamente ahí hay un poco un crisis. Si uno entra hoy a la página de la AFIP la AFIP dice como países cooperantes como países cooperantes para intercambio de información financiera están la verdad la gran mayoría de los países del mundo incluido Estados Unidos al menos para ejercicios fiscales cerrados hasta el 9 de diciembre de 2019 inclusive. Eso es lo que figura tal cual en la página de la AFIP y ahí tenés a Estados Unidos incluidos, digamos. Para ejercicios fiscales posteriores uno podría decir bueno, claro, ahí es otra cuestión es decir, para dinero en todo caso fugado podríamos decir después de 2019 ahí sí la lista se restringe un poco más. Ahora, la verdad que si nosotros tomamos hasta 2019 son más de 120 países con los que hoy Argentina tiene convenio y está en la gran mayoría. Ahora, acá me parece hay otra cuestión que también es interesante tener en cuenta. ¿Por qué solamente mirar a los que tienen el dinero afuera y no mirar a los que la tienen en negro acá? A los que la tienen en una caja de seguridad a los que la tienen en el colchón que a fines prácticos es exactamente lo mismo. Dinero no declarado dinero que no está en el circuito de la economía es dinero engañado digamos de alguna manera a la AFIP ¿por qué se excluye eso? No, no. Porque aparte acá se nos viene me viene a la cabeza el discurso de Martín Luzó en el Congreso. No necesariamente se excluye pero falta el factor político con quien ponerte de acuerdo para revelar que hay adentro de esas cajas de seguridad. Si vos te pones de acuerdo con un gobierno exterior al que le vas a decir a ver amigo Stanley ¿sabe lo que quiero? Porque esto es lo que le está planteando Cristina o le planteó hace un rato ¿sabe lo que quiero? La que nos fugaron a nosotros abranos el secreto para que sepamos la que nos fugaron a nosotros ya que dieron un crédito o aprobaron dar un crédito del Fondo Monetario Internacional violando una cantidad de normas previas del Fondo Monetario Internacional y a ver háganos ese favorcito levanten levanten la alfombra y veamos el acuerdo de confidencialidad sobre lo fiscal es con muchos países insisto en esta no está Estados Unidos por eso y ellos creen que hay mucho en Estados Unidos pero ojo con los países vecinos porque el texto dice que se va a seguir se va a hacer un seguimiento sobre el camino de residencia fiscal en otro país van a revisar esas residencias que yo entiendo y lo hemos hablado también con algunos embajadores fluyeron muy rápido y muy espontáneamente cuando asumió esta gestión por la propia desconfianza de muchos contribuyentes las van a investigar entonces es mucho más abarcativo que otras iniciativas vuelvo a traducir ¿cuánta gente eventualmente se fue del país y fijó domicilio en otro lado comillas detrás de su plata negra es decir hay que ver si vivir allá ¿entendés? mucha gente te va a decir eso es legal yo no la fugué yo fui a un domicilio porque puedo hacerlo porque la ley me lo permite y no fugué plata ahí vas a entrar en otro tipo de discusión y el otro punto que me parece importante todavía no se conoce el proyecto pero la persona que traiga esa plata ¿va a tener algún incentivo para traerla? ¿le van a reconocer si traigo dos millones me reconocen un millón? no lo que van a hacer es pagas 20% lo haces por las buenas lo haces por las malas y te casé porque alguien te denunció porque yo tenía información dejas entonces el 35% no el 20% 35% es lo que cualquiera de esos fondos eventuales pagaría de ganancia pero recordemos igual que en el caso del blanqueo de Macri el gran incentivo era que justamente antes del blanqueo se iba mejor dicho después de la fecha del blanqueo se iban a firmar una serie de convenios Argentina inventaba una red de convenios por los cuales iba a tener acceso a un montón de información fiscal de otros países ese era un incentivo importante en ese momento entonces muchos dijeron bueno yo ahora vengo zafando tengo plata en otros países pero a partir de la firma de estos convenios me pueden llegar a descubrir por eso entro pero ahora no hay una perspectiva de que vaya a haber un cambio en cuanto al riesgo de caer por eso digo cuánto de testimonial puede llegar a tener este proyecto de ley en función de que o tenés un nivel de inteligencia fiscal donde tenés un montón de gente con un montón de plata con todos los dedos pegados y decís acá te tengo y no solamente estarías pidiéndole entonces la liquidación de impuestos sino que estarías pudiendo pedirle un poquito más o que esto sea una bandera que nos lleve hacia alguna parte o que lleve al gobierno esa plata no va inmediatamente para el objetivo que tiene el gobierno que es pagar la deuda externa porque vos ahí si encontrás a alguien que evadió impuestos que fugó plata tenés que hacer una denuncia penal y con la denuncia penal tenés que recorrer una causa judicial que lleva mucho tiempo y para qué y podés llegar a no tener que poner solamente plata podés llegar a tener que poner en preso podés agarrar los barrotes del lado de adentro si nos ceñimos de la ley no, no, no absolutamente sin duda pero eso lleva todo un tiempo y no es algo sencillo que en esos casos recuperás el dinero rápidamente